Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Bocio y el día de hoy vamos a hablar de 10 consejos para una buena videoconferencia desde tu casa o desde tu oficina. La primera recomendación que tenemos es que es importante configurar bien el espacio. Así como ustedes se dan cuenta que están frente a la cámara, también aquellas cosas que están detrás de ustedes están saliendo en la grabación y ustedes no quieren que nadie se entere de qué es lo que está en su habitación o en su oficina. Por eso la principal recomendación es siempre busquemos un espacio que sea una pared que no tenga nada, que de alguna manera distraiga la atención. Algo importante también es el tema de la iluminación. Busquemos también una iluminación que nos alumbre desde arriba, de tal manera que no genere una sombra. Si tenemos una luz desde atrás, que es muy fuerte, vamos a aparecer completamente oscuro y no nos van a poder ver y por lo tanto no se va a generar una buena videoconferencia. La conectividad es fundamental. De preferencia deben utilizar la conexión cableada a su router en su casa o a la red LAN en su oficina. Pero bueno, igual si no tenemos esa opción, lo mejor es estar lo más cerca posible al router inalámbrico de nuestra casa y siempre, siempre, siempre utilizar una red segura, una red inalámbrica segura y no una red inalámbrica pública. La posición de la cámara también es muy, muy importante. Tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, que a veces cuando tenemos una laptop, esta podría estar en una ubicación que no es la mejor. Siempre busquemos el espacio donde se nos vea completamente. Y cuando utilizamos una cámara que no está integrada al laptop, siempre tenemos que fijarnos si es que está ubicada adecuadamente en un lugar donde, cuando estemos hablando y viendo la pantalla, exista un contacto visual. Si yo la coloco en otro lugar, hablaría con ustedes así y verían, en realidad, que estoy hablándole a otra persona. Entonces, hablemos siempre de frente a la cámara para generar ese efecto de contacto visual. La vestimenta también es importante. Aquí no existen reglas de vestimenta ni qué se debe usar y qué no, pero es muy importante tomar en cuenta que estamos en clase. No debemos venir vestidos como, más bien, debemos siempre venir vestidos de la misma manera como estaríamos vestidos en una clase. Una camisa, un polo, pero de ninguna manera en una, digamos, usando un atuendo que usaríamos en casa tranquilamente, por ejemplo, no sé, unos pijamas. Y es, pero no, pero no iríamos nunca en pijamas a la clase. Y importante también, porque... Padre, ¿has visto polo en Mickey Mouse? No, hija, no. No. Es importante, es importante tener en cuenta que si hablamos con un micrófono abierto, tengamos la puerta siempre cerrada y con un aviso que diga, no molestar, estoy grabando. Pero también, como a veces eso es muy difícil de evitar, también es bueno utilizar los mismos audífonos que utilizamos para nuestros teléfonos celulares y de esa manera evitamos que se filtre el sonido de la casa que no queremos que aparezca. Importante también, cuando hablábamos del fondo, que el fondo que está detrás de nosotros sea fijo y no hay una puerta, porque alguien podría entrar y aparecer en la escena sin que nosotros nos demos cuenta. Es importante tener abiertos los documentos o pantallas que vamos a compartir en cada una de nuestras sesiones y tener preparado siempre el contenido necesario. No vaya a ser que nosotros, cuando vamos a compartir nuestra pantalla, como lo voy a hacer ahora, no nos damos cuenta y compartimos lo que no queremos compartir y luego estamos en problemas, porque en realidad lo que queríamos compartir era nuestro powerpoint. Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, en no terminar compartiendo algo que no queríamos compartir con el grupo, porque todo esto además queda grabado. Entonces, es importante mantener siempre la privacidad, no solamente el espacio donde estamos, sino también el espacio de los documentos y nuestra información, que podría aparecer en pantalla al momento que compartimos un contenido con nuestros estudiantes o con nuestros compañeros, en caso que estemos haciendo un trabajo grupal. Los docentes tenemos que tener siempre a mano la secuencia de actividades que vamos a realizar. Y algo, por ejemplo, que yo siempre hago es tenerla aquí, en un clip. Le pongo en un clip todas las cosas que tengo que hablar en una videoconferencia y las pongo delante de mi pantalla, justo donde está la cámara, de tal manera que puedo leerlo con facilidad y no tengo que estar interrumpiendo la conversación. Es importante practicar con la herramienta que se va a utilizar antes. Por ejemplo, si voy a pasar un video de YouTube, a lo mejor el audio del video no pasa por la videoconferencia, porque tengo que decirle que tengo que ponerle el ajuste de audio adecuado. Y también, otro tema importante, es que también debo tener cuidado de no contestar llamadas telefónicas, porque, y si lo hago, obviamente un docente no debería hacerlo. Pero si un estudiante, un participante, atiende una llamada cuando otra persona está hablando y se olvida de apagar su micrófono, toda su conversación será parte de la clase. Entonces, recordemos siempre poner en mute nuestro micrófono cuando no estemos hablando y encenderlo en un momento de hablar, también si no nos van a escuchar. Finalmente, muy importante, siempre en toda sesión, en toda sesión de aprendizaje, en toda sesión de enseñanza y aprendizaje, es iniciar haciendo una introducción del contenido, presentar el contenido y hacer un cierre para que a todos nos quede claro para qué ha servido esto. Entonces, hemos repasado estos 10 consejos para realizar una videoconferencia exitosa. Entonces, nos vemos en la próxima ocasión.